En octubre México podría iniciar envasado de la vacuna Sputnik V, en México se podría dar inicio al envasado de la vacuna contra el coronavirus en octubre, esto de acuerdo con los laboratorios biológicos y reactivos de México Birmex. Una vez que México inicie el envasado de la vacuna, podría empezar su comercialización en diciembre del 2021, según el director general de Birmex, Pedro Centeno, en entrevista con la agencia rusa Sputnik serían 4.5 millones mensuales de dosis contra el COVID que se envasarían a finales de octubre, dijo el director. Además comentó que el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya de Rusia, ya avaló el procedimiento de envase del componente número uno. Cabe destacar que la vacuna Sputnik consta de dos dosis, aplicadas con un intervalo de 21 días. ¡Gracias!